Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no me salen igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni tampoco el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí ¿Dónde está la gente de Bailadora? ¿Queremos más barriguitas? ¿Dónde está la gente de Bailador? 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 ¿Qué es lo que me gusta? Te sentí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás nunca más junto a mí Ratos felices yo contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te arregla a ti Sé que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Me necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Me necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Te necesito aquí Te amo solo a ti 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 Te amo solo a ti